Daila a todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modele Hagamos que la música nos lleve Y el carpao suene Ella es loquilate, el carro es mate La baby mando a su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activa Doy estas puertas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía This is the remix Tiene corte de que abusa Tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa Sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa, chilena, caliente la nena Le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema Si vamos a retombar la bb es lo que lo suena Amante de la música y de to' lo que yo hago El negro, el flow, lo que prendo no lo apago Sabes como es que nos atabregamos Le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Baby, que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Easy, déjate Así, déjate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Así Pégate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todos estos falseros Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien pero los paseo en bici Yo soy la D de ustedes, solo son las Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo Jeje En viernes yo soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, pónsela a pesar Hey, cien botellas y no hay demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby te soñando con que lo suya le da Cógelo easy Pégate Así Dejate Dejate que estoy easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Dejate Dejate que estoy easy No la pongas tan difícil Que esto es easy Esto es fácil Oso, tú me dices negro Es que sabe, sabe, como dice T.O. Ella dice que está puesto pa'l tiroteo Y quiere portarse mal, como en los videos Ahora nos fuimos a Vapol Dile a tu jevo que tenía, pero yo soy el que tengo el control Que se tire que ando con el R.Pol Que la brigada está en el casa esperando por el call Te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita Le mete al flow y en la guerra no se quita Hay que hacerte un par de cositas Que está como que bonita, mojadita Plota como dinamita ¿Qué? Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Hey, eh Que la pista hace calor Que la pista hace calor Yeah, eh, eh Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Yeah, eh, eh Ozuna Que la pista hace calor Dime el remix Teiko Oye con esta, las papers son de nosotros, la calle es de nosotros, ¿me sigue?